Antes caían cien piedras cada poco y ahora, gracias a Dios, pues en ese sentido sí que se ha hecho un gran trabajo, efectivamente. Caen piedras, no vamos a decir todos los días, pero caer, caer. Que bajó un desprendimiento y llevó por delante a dos coches. ¿Y caí, llevan dos cosas? Sí. Lo que no podemos es estar en estado de pánico porque si no, no podríamos vivir aquí. En mi familia hay un caso de un accidente que fue mi padre, falleció en el Feladero de la Armida. Por otro lado, es también difícilmente evitable porque la montaña está ahí, vamos a decir que está viva. Pero en 2007, a mí me hablan que en 10 años de alcalde de Potes, y de alguna manera, no sé si me entendéis, no haber sido capaz de que ya sea una realidad, por lo menos, se me supone una frustración y marco mis antecedentes. Una chica que parece que todavía la estoy viendo con una melena así como la tuya, preciosa. Pero eso ya hace casi 40 años. ¡Gracias! 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 Los accidentes, no te voy a decir a diario, pero a menudo hay golpes pequeños que dices contra esto y pastillaste una puerta, que el espejo pasaste con otro y te dio un golpe y el espejo te reventó. Pero de estos tipos de incidentes pequeños, ¿eh? Por lo demás, ya te digo, el índice de muertos en el desfiladero, por accidentes es prácticamente nulo, muy pocos, y cuando hay alguno, pues alguna piedra, pero el último, yo no recuerdo ahora mismo cuándo fue, pero hace muchos años. Los cinco tramos que van a actuar están ya pintados amarillos… Sí, 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 sí. Estas son las más… las curvas más… las que todo el mundo tiene mucho miedo. ¿Las de los autobuses? Claro, sí, un autobús, aquí un camión, con la altura que tiene… ¿Y cómo se ve el de frente, si no lo ve? Pues tocando en classroom, normalmente lo que hacen autobuses esta gente toca en classroom para si viene alguien que afloje y tienen que abrirse, es que no queda otra. Este es el puente que se supone que va derecho, ya tiene expropiado toda esta parte de acá, y la finca está derecha, ya tiene expropiada entera, y este puente, pues más o menos, desde hace la curva va a estar tirada derecho, como si fuese… Todo esto va expropiado hasta aquí, esta finca entera está expropiada. ¿No hay ninguna curva que digas que como te venga uno… No, no, lo peor son los puentes y las curvas hermalas, que bajando para allá no tienes problema, con el coche este, bueno, porque es pequeño, porque un camión tiene que pasar, meterse en la parte de allá. Me manifiesto totalmente decepcionado, pero en lo personal y políticamente creo que es un fracaso también mío, que después de tantos años no haya sido capaz de ver hechas una realidad las obras del desfiladero de la Almida, en cuanto a la rectificación de puentes y mejora de lo que es el vial. Tiene que evolucionar, hija mía, tienen que quitar muchas curvas, los puentes y muchas cosas por ahí, y mucho eso, hombre, si hiciera un carril de esos por la orilla del río para poder ir caminando, también sería una cosa buena, pero… Pues este año ha aparecido una guía de SEAT dentro de las diez carreteras con más encanto del mundo. Esto no lo podemos obviar. De hecho, todos los fines de semana tenemos algún tipo de concentración, de asociaciones de motoristas, de vehículos clásicos… El peligro aquí son las motos. ¿Son las motos? Sí. Las motos ha habido bastante más haciente de moto que de coche. Se supone que cuando se haga el otro proyecto, ¿no? Este, el gran proyecto, ¿va a tener este aspecto, el desfiladero? Todo el desfiladero va a tener esta anchura. Ajá. Como esta carretera, Marcelo. Como esta carretera, exactamente. Bueno, es que entonces, es que no… Va a tener siete metros y medio metro de la escena que al lado. Ajá. Sí, lo que pasa, como llevan veinte años diciendo eso… Bueno, en distintas cosas. Yo creo que ahora va… Bueno, por lo que nos dijo el ministro Íñigo en la reunión que tuvimos, esta espada, que vamos, que está desbloqueado, que es lo primero que ha conseguido hacer él, desbloquearle… Mira este, ¿ves? Es… No, pero ellos vienen lanzados, parece que vienen por aquí. En cuanto llegan a la tía, se meten ya a orilla ni yo, no hay problema. La mejora de la carretera al desfiladero de armida es necesario, siempre respetando el encanto de este acceso y es muy importante que no afecte a lo que son tanto nuestros clientes como los vecinos de la comarca. Hay que tener en cuenta que tiene que estar siempre el acceso abierto mientras que se realiza la obra. Tienen que salir las ambulancias, los servicios de emergencia y tenemos que tener la posibilidad de poder acceder a los lugares de trabajo. Pues no, no está preparada. No está preparada y decían que lo iban a haber tenido hecho para eso, no… Está parado y no sabemos, nosotros no sabemos por qué, pero la verdad es que tenía una falta muy grande de haberlo hecho para este… para este evento, lo de Santo Toribio. Bueno, yo creo que había que empezar distinguiendo entre lo que era el proyecto inicial, que era todo el acondicionamiento del desfiladero de la Armida y lo que después se hizo como una obra de conservación y mantenimiento, que recogía la rectificación de los cuatro puentes. En esa situación estamos, en ese proyecto, en el pequeño, digamos, en lo que era un salir del paso y hacer cuatro cosas, en lo que venía la redacción del proyecto grande. Este año la gente habla que va a venir más gente, ¿no?, que en anteriores años de baniagos. Lo que se oye por ahí, por las reservas que hay, que hablas con hosteleros y con gente del gremio, ya tienen bastante más que en el último año santo jubilar, ya reservamos, pero bastante más. Pero vamos, ya el año jubilar va a estar como lo vemos. Vamos a intentar que se eche un… quitar el tosto amarillo, exactamente, quitar el tosto de obra, y por lo menos hasta que pase el verano, pues como está esto, dejarlo entero así, más o menos, con buen firme y señalizado con las rayas oportunas. ¿Y qué vais a hacer cuando corten la carretera, para arreglarla? Hay vías alternativas, una es… Ah, bueno, sí, hacer el rodeo, ¿no? El rodeo, bien de Torladega, sales a Aguilar y por Cervera, o bien esta otra más corta, que es que te metes por la zona de Puente Nantes, a la Marazón, sales a la venta al Pepín, por Pelsaguero y bajas a Putes. Vamos, que no se va a paralizar la comarca. No, 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 yo creo para nada, para nada. Es más, yo creo que a los usuarios de coches, la mayoría, pues es una hora más, lo sabes, porque tampoco es más tratorno. El problema es los autobuses, sobre todo con Aguilar de Santo Pilar, pues espera que venga muchos autobuses, y que es una carretera bastante, bastante porquista. ¿Y dices que los nebaniegos consideran más peligroso el centro de Santander que el desfiladero? Hombre, no lo dudes. Tú si le haces diez veces, ya ves como a la de diez, vamos, no tiene nada que ver con lo que haces ahora. Hay que llevar muy bien, eh, ahora, ¿no? No, no, no. Pensé que te iba a dar más miedo. Pues a mí igual me dejas aquí, no tienes tiempo muy tiempo adelante, te metes aquí adelante. ¡Ay, ya hemos terminado! Ya estamos en pan, ya el desfiladero ya acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!